El motivo que nos une es el lanzamiento de una iniciativa que va a beneficiar a niños y adolescentes en esta ocasión un segmento tan importante del país como son en las comunidades rurales que no tienen las herramientas para tener un desarrollo de sus habilidades digitales hoy por hoy tan importantes así como también fomentar la lectura que va en beneficio de su desarrollo. Creemos firmemente que la educación nos dará más libres entes propositivos en la sociedad y que construiremos juntos con la visión de nuestros aliados y nuestros invitados en esta iniciativa a construir un Ecuador más sostenible porque la visión es esa compartida, nuestra visión social y ambiental. Queremos agradecerles mucho por su participación, por su apoyo. Cuando juntamos voluntades pues lo imposible se vuelve posible y esta será una muestra. Comprometerles a nuestros invitados de las escuelas, de las comunidades que no es solo una firma de un convenio, es un inicio de nuevas posibilidades para los niños, para los adolescentes, pero también para trabajar en la parte ambiental que tanta falta le hace hoy al país. Yo entiendo que para todos los partners que estamos aquí en la cooperativa CACPECO, esto más que un apoyo, es un compromiso que tenemos con la sociedad, con quienes confían en nuestros servicios como aliados estratégicos, pero sobre todo con aquellos que usan sus servicios. Estamos claros de que las cooperativas sirven a sus socios y dentro de sus socios está una población que normalmente es vulnerable y que definitivamente tiene que ser atendida como son los niños y los adolescentes. Todos soñamos con un país mejor, con un futuro prometedor que cambie en la realidad que estamos viviendo y la única forma de hacerlo es educando, la única forma de hacerlo es concientizando a las nuevas generaciones al respecto de la responsabilidad que tenemos con nuestro ambiente, con nuestro país y con la sociedad en general. Como CIFISOP estamos gustosos de atender esta invitación y sobre todo comprometidos con el proyecto tan ambicioso e importante que se está pretendiendo, llegando a intervenir en situaciones que son las más necesarias en el país y sobre todo en comunidades y en lugares que necesitan de nuestra ayuda más que otras. Tengo el gusto de conocer algunas de las comunidades que van a ser intervenidas. Normalmente paso mucho por el Rosario que está en Pelileo y la verdad es que es muy bonito saber que estos lugares van a tener un mejor futuro. En nombre de las tres discusiones, en este caso Marcelo Sánchez Sánchez, de Santa Bárbara, de su señor director, el director José Augusto Laverde, también de la Unión Educativa Joaquín Anda Victoria, de la ciudad de La Tacuca, y su señor director Iván Aranjo, así también de nuestra Unión Educativa, el doctor Jaime Rodríguez Aguilera, y su señor director, de toda la comunidad educativa, reciban ese agradecimiento profundo, digno de felicitar esta iniciativa de responsabilidad social. Yo creo que a los niños, a los estudiantes, hay que dar libros para tener un futuro próspero, para tener seguridad, para tener paz en el mundo. Alguna vez reputaba siempre el tema de la facilidad de obtener permisos de armas. Creo que eso no es lo correcto. Esta es la forma correcta de dar educación, de dar tecnología. ¡Gracias!